La ruta a vencer para esta segunda fecha del campeonato nacional de downhill es sin lugar a dudas una de las mejores pistas, una pista diseñada para desafiar las habilidades de los bikers, una pista que exige de principio a fin, acompáñenos a ver quien sale mejor librado de la madriguera de la tarántula. Taxco es sin lugar a dudas una de las ciudades más bellas de nuestro país. Considerada como ciudad luz por su arquitectura, construida en el estilo barroco novo hispano, además de ser reconocida por ser el centro minero más antiguo del continente, el lugar ideal para realizar esta segunda fecha del campeonato del downhill. Organizar una carrera como esta no es nada fácil, ya que hay que ser muy cuidadoso al momento de trazar la pista. El encargado de darle vida a la tarántula fue el rockero. Pues en realidad a mí me contrataron para hacer un circuito increíble para esta segunda fecha nacional. Me dijeron, haz algo fuera de lo común y creo que es para lo que yo trabajo. Ahí le metí algo de imaginación, algo de mis tipos de manejo y entonces por ahí metí varias líneas y varios obstáculos muy fuera de lo común. La inclinación del huisteco me ayudó muchísimo y creo que tiene mucho de mí, tiene mucho de lo que he aprendido a lo largo de mi vida en todas las competencias internacionales que he tenido y lo vine a plasmar aquí en Taxco. Yo nunca he calado darle duro a la pista, ni sé cuánto se puede hacer. Yo bajé una vez con la cámara GoPro e hice 6.40. Entonces yo creo que un buen elite va a ser por ahí de cinco pasaditos. Va, empezamos aquí en el arrancadero con una zona de curvas abiertas con poco peralte, hay nomás dos peraltes. Después entras una zona de piedras, después entras un peralte cuchara, después entras un tobogán que te conecta la rampa de maderas. La rampa de maderas bajas y luego subes otra vez casi al mismo nivel, luego vuelves a bajar, hay por ahí un peralte super empinado con costales, después hay un drop, después sigues una zona de velocidad, te vuelas una mesa que tiene dos lanzadores, uno a 10 metros y uno a 6. Sigue una recta, cruzas campo de tiro, esto es un road gap que es un brinco que vuela el camino. Ahí te sigues de filo, hay unas zonas sin peraltes, unas zonas rítmicas también, hay varios brincos, después la zona que te comento de los peraltes cerrados, después sigue la zona de la tarántula que es donde está el transfer de 90 grados, después sigue una recta, rollers, curvas, rollers, rectas, zona de piedras, una zona de piedras bastante pronunciada, tal vez son 800 metros de piedras, luego una zona de tepetate y de ahí te conectas a la meta. Bueno la fecha pasada fue una fecha que vinieron dos extranjeros, dos franceses, quedé en segundo lugar a tres a cuatro segundos de diferencia del primer lugar, ahorita viene uno de ellos también aquí esperando hacer algo de la pista, una pista muy cansada, muy demandante físicamente, pero muy entretenida, esperamos dar lo mejor y que salga un buen resultado. Pues la verdad espero hacer mi mejor papel, realmente estoy un poco nerviosa, ya no es tanto la competencia con las demás, sino conmigo misma, de poder hacer el mejor recorrido y tomar las mejores líneas sin caídas, bajarme de la bici lo menos posible y pues ya, o sea, si yo siento que hice una buena vuelta, va a ser para mí como mi recompensa.